Música Bien, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sencillo, tú, 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 yo, también, ya me tengo tú, tú, en un rato te busco, cojitos, rojo, bien, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie, nadie como tú, bien, Música 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 Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que en tu vida, yo la quiero es la mía Yo no sé, cómo ser que no te, cómo ser que yo tengo Tú, tú, nadie como tú, no hay un sencillito Tú y yo también a meterme tú, en un rato te busco Voy a ir a tu rojo, tú, tú, no hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Y yo también a meterme tú Yo no sé, cómo ser que yo también a meterme tú ¡Suscríbete! 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 No ve, no ve, la una que yo tengo, una fe, una fe Se, tu y tu no eres como tu y tu no hay un chiquito No se pago tu y tu me llame, me puse, en un ratito de bu y tu Voy por tu rumbo, se, tu y tu no hay un chiquito Voy por tu rumbo, se, tu y tu no hay un chiquito Yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música